La luna llama la atención del ser humano desde que comenzó a pisar la tierra, lo que no es extraño pues existe una conexión tan profunda que según algunos científicos no podríamos existir sin ella. Aquí podremos ver cinco elementos fascinantes de nuestro único satélite natural. Número 1. Una colisión de planetas creó la tierra y la luna. Aunque existen muchas teorías sobre el origen de la luna, la más aceptada en los últimos años, es que surgió cuando un protoplaneta del tamaño aproximado de Marte, chocó contra la tierra hace unos 4.500 millones de años. Una investigación divulgada en 2021 propone que hubo dos impactos, uno extremadamente rápido que eliminó el material y otro más lento que ayudó a fusionar los escombros para formar la luna. Número 2. Las mareas cambian gracias a la luna. No se trata de un mito. Está comprobado que la atracción gravitacional de la luna tira del agua hacia arriba en los lados que miran y se opone a nuestro satélite natural. Otras fuerzas como las masas de la tierra y el sol también influyen en las mareas, pero su efecto no es tan significativo como el de la luna, salvo cuando los tres se alinean durante la luna llena y provocan mareas mayores. Número 3. La luna ayuda a estabilizar la tierra. La masa lunar ayuda a evitar que la tierra se incline demasiado rápido y evita así oscilaciones que podrían crear cambios climáticos dramáticos y harían casi imposible la existencia de la vida como la conocemos hoy. Número 4. La gravedad de la luna no es igual en toda su superficie. La luna tiene una gravedad que es una sexta parte de la de la tierra. Por ello, los movimientos de los astronautas se ven como si estuvieran dando saltos, pues cuando la atracción gravitacional es menor, los objetos y personas pesan menos. Pero a diferencia de la tierra, el campo gravitatorio lunar varía debido a diferencias en el grosor y densidad de la corteza y del manto, que provocan áreas de la superficie con una gravedad más fuerte y otras más débil. Número 5. Doce terrícolas caminaron en la luna y doce se quedaron sin pisar. Los primeros caminantes de la luna fueron los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin en 1969. Durante los tres años de alunizaje del programa Apolo, en total doce personas caminaron sobre la luna. Los últimos fueron los astronautas del Apolo 17 en 1972. Pero otros doce astronautas llegaron a la luna sin pisarla, incluidas las tripulaciones del Apolo 8 y 10, que orbitaron la luna sin alunizar. Número 5. Volveremos a pisar la luna. Una perspectiva muy importante es que la humanidad está lista para dar el gran salto y establecer en la luna la primera colonia permanente fuera de nuestro planeta. Para ello, la misión Artemis II de la NASA enviará cuatro astronautas en 2024 a la órbita de la Luna, en un sobrevuelo a bordo de una nave espacial Orion. Será el último vuelo de prueba antes de la misión de alunizaje tripulado Artemis III en 2025. Cuando los terrícolas, volveremos a pisar nuestro satélite natural otra vez, después de casi medio siglo. Si te interesa el tema, suscríbete al canal y permaneceremos en contacto para seguir la marcha de este programa y otros de la conquista del espacio. Stop, stop, stop... Stop, stop, stop. Watch it tomar cameas. On come, stop. Stop, stop. Stop, stop, stop you. Stop, stop, stop. Donely wins the atmosphere before time. Gracias.